Hola a todos y todas, bienvenidos un día más a Diagnóstico Humanizado para tu Salud Auditiva. Yo soy el Dr. Saiter y hoy les voy a mostrar paso a paso cómo se realiza la extracción de puntos negros. En este caso, en una zona muy, muy difícil, que es el pabellón auricular en la porción llamada concha. Un área donde las lesiones pueden ser muy difíciles de tratar. Antes de iniciar, es fundamental garantizar la asepsia. Por eso yo comienzo limpiando la zona con una solución antiséptica. Aquí ya no lo vemos, porque ya eso ya está hecho. Pero eso se hace para reducir el riesgo de infecciones. Luego, examino cuidadosamente la piel del pabellón auricular, ya que ahí los poros pueden ser mucho más profundos y acumular mucho más sebo y queratina. Como ustedes pueden ver, está dando mucho trabajo. Dado que en esta zona no podemos aplicar compresas calientes, como en el rostro, la técnica la debemos adaptar. En este caso estamos utilizando un extractor de comedones. Y en alguno caso es necesario a veces una aguja estéril para facilitar la salida del contenido sin generar traumatismo excesivo, que es parte del problema de hacerlo en casa, que muchas veces al hacerlo en casa nos lesionamos mucho más. Bueno, con el extractor se ejerce una presión controlada alrededor, como ustedes van a poder ver, alrededor de ese punto negro, pero asegurándome de no causar daños en los tejidos circundantes. Si la lesión está muy compacta, pues generalmente realizo una apertura con la aguja estéril, pues como ya dije, para permitir que el material se expulse de manera efectiva. Aquí, como pueden ver, está dando mucho, mucho trabajo. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!